Bueno, último bloque de 23 en punto. Se suma nuestro equipo periodístico con Jorge Chío, Alejandro Cancelare, nuevamente al señor Ariel Ferrentino. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy buenas noches. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Bien? Excelente. Bueno, bueno. Qué semana movidita, ¿eh? Voy a arrancar por Ale. No sé si lo tenemos porque la conexión, Ale, ahí lo tenemos en algún espacio público. Va y viene. Vamos a probar, a ver si lo podemos enganchar bien a Ale. Pero Ale, vos me querías contar que está muy picante la interna de Juntos por el Cambio. ¿Se puede fracturar Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires? Hoy te puedo decir que sí. Sí. Es más, hoy hubo una reunión, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Dale, dale. Cualquier cosa te cortamos. Vos dale. Ok. Hoy hubo una reunión entre Diego Santilli y Joaquín de la Torre. Sí. Joaquín de la Torre, además de representar al peronismo republicano, representa a varios intendentes del interior de la provincia. Sí. Y también a muchos referentes y concejales. Sí. Es muy factible que la semana próxima, tras la vuelta de María Eugenia Vidal de su viaje al exterior, Joaquín de la Torre y otros dirigentes políticos, no solamente del peronismo republicano, digan directamente que la llegada de Diego Santilli a la provincia de Buenos Aires fractura el frente opositor, le quita perspectivas y hace crecer otras fuerzas como la de Florencio Randazzo. A ver, esperá que te pongo un punto ahí. Eso, Ale, es como moneda de, no digo de amenaza, pero de contraprestación, decir, che, si viene Santilli esto se rompe, o es algo concreto y real que ocurre si baja Santilli a la provincia? Es algo concreto y real que va a ocurrir si Diego Santilli es candidato a la provincia, por más que habiliten paso. Mirá, mirá. Bueno, bueno, esperame ahí que ahora me contás la fecha para que esto ocurra o no, porque hay una fecha puesta que se definen las candidaturas. Jorgito, contame, contame de Randazzo algo que Ale ya adelantó ahí un poquito. ¿Por dónde anda Randazzo? ¿Se confirma? ¿Va a ser candidato? ¿Qué está haciendo Randazzo, Jorge? Mirá, Randazzo, bueno, ya hay señales de que quiere salir a la cancha, vamos a hablar políticamente. Si bien se está moviendo con mucha discreción, entendamos que Randazzo es de La Plata, hubo un encuentro en La Plata con un referente importante del peronismo del sector sumar, así se llama, que se hizo pública. Y lógicamente que, si bien depende del ex ministro de Economía y tiene un trato muy fluido con él, como apareció en todos los medios nacionales, está cada vez más mostrable, diríamos, políticamente. Y sí arrancó en La Plata con el dirigente peronista Osvaldo Dameo, que es una referencia ahí en La Plata. Así que, bueno, está con ganas, como te dije al principio de este comentario, de salir a la cancha. Bueno, y ahora vengo porque quiero que me cuentes lo de Viñuales ahí en el sur, pero del sur también Ariel tiene un título entre libros y presentaciones. Sale a la cancha de nuevo Martignano Molina, Arielito. Exactamente, Martignano Molina, y exactamente como decís, aprovecha esta estrategia de la mayoría de los políticos de volver al ruido con un libro. La diferencia es que no es un libro político, sino que es un libro de cocina, que en verdad es su especialidad. Pero Martignano Molina intentará volver a la política como candidato a diputado provincial por la tercera sección electoral. Con el objetivo de volver a Quilmes en el 23. Creo que habla de medio ambiente también un poquito en el libro. Exactamente. Una bandera que levanta Molina. De lo que es la alimentación orgánica, obviamente que está relacionado con el medio ambiente, que es su especialidad. Digamos que él hace tiempo que habla de la alimentación orgánica. Y ahí ustedes mencionaban muy bien a Joaquín de la Torre. Hoy Joaquín de la Torre es como el padrino político de Martignano Molina. Así que supongo que su candidatura dependerá de lo que pueda llegar a ser la permanencia de Joaquín de la Torre dentro de Juntos por el Cambio. Situación que se va a esclarecer en las próximas semanas. Ale, fecha de candidaturas. ¿Para qué ese quiebre que podría ocurrir, pero que me parece que van a ser mucha fuerza para que no ocurra en medio de tironeos? ¿Hay que poner una fecha para ir definiendo candidaturas en Juntos por el Cambio? Efectivamente. Lo pierdo, Ale, ¿no? Me parece que se entrecorta mucho. A ver, o lo cortamos, Ale, y a ver si lo podemos enganchar de nuevo, porque lo perdimos en imagen y en video. Una lástima, pero ahora seguimos. Metete vos, Jorgito, con lo de viñuales que teníamos ahí pendiente. Bien, bien, Mariano. A ver, ahí se... Sí, se pierde, Ale. Sí, lo perdemos, lo perdemos a Ale, por eso sigo con vos. ¿Viñuales renunció a su banca de concejal? Sí, venía con la banca de 2019 por el frente de todos, Mariano, y a la vez presentó un nuevo espacio peronista con identidad vecinalista. Se llama este nuevo espacio Unidos por Lomas. Vos sabés que las bancas, según dijo Viñuales, no son de las personas, sino de los partidos. Esto es en contra de lo que marca la legislación, que dice que las bancas son de las personas y no de los partidos. El objetivo de Viñuales, lo que produjo una movida local bastante particular, es ser gobierno en el 2023. Definamos a Viñuales, un hombre de extrema confianza del intendente Insaurralde, ¿o no? Seguramente, histórico jefe de gabinete de Martín Insaurralde, desde muchos años, ¿no? Ahí hubo una incursión de la cámpora bastante particular en el municipio, esta invasión de territorio que se acostumbra a hacer, lamentablemente, y esto es lo que lo llevó a Guillermo Viñuales a alejarse, lógicamente, al margen de otras diferencias, del gobierno o del oficialismo municipal. Bueno, y Arielito tiene otra bomba, ¿eh? Puede ser, a ver, todavía no sabemos si es exfutbolista, si va a volver, si va a volver a Boca, si se va a ir a hacer otra cosa, no a jugar, o a jugar al exterior. Pero, ¿Teves puede ser candidato, Ariel? Bueno, es el deseo de algunos popes, digamos, de Juntos por el Cambio, pero en verdad, de Mauricio Macri, no hay todavía una propuesta concreta, o al menos que yo me haya podido enterar, lo que sí te digo, y esto es de muy buena información, que lo miden a Carlos Tevez en la provincia de Buenos Aires. Tevez tiene domicilio en el municipio de San Isidro, vive en la horqueta, en la casa que era de Lecón, una casa muy amplia, muy grande, con un estacionamiento para todos sus autos lujosos. Lo miden en la provincia de Buenos Aires. Es algo que él, por el momento, no se encargó de desmentir, porque le han preguntado a personas que tienen acceso. Es muy amigo de Mauricio, ¿no? De Macri es muy amigo. Muy amigo de Mauricio, muy amigo de Mauricio. Ha defendido la gestión de Mauricio Macri. Hay pocos futbolistas que defendieron la gestión de Mauricio Macri, como Tevez, como Martín Palermo, digamos, son los dos pilares que más han defendido la gestión. Lo que pasa es que, por ejemplo, Palermo nunca se animó a meterse de forma activa. Hay que ver qué pasa con Carlos Tevez, que por el momento le está atravesando, como bien lo dijo, un momento de incertidumbre personal, porque falleció su padre. Imagino que también por la edad retirarse del fútbol no debe ser un momento sencillo, porque tiene tratamiento como si fuera un adulto mayor y apenas tiene 37 años. Claro, claro. Pero es una posibilidad que no se descarta, digamos, que no lo sorprende a esta noticia cuando nos enteremos, no sé si para estas elecciones o para las otras, pero es posible la participación activa de Carlos Tevez en la política. Bien, y hay novedades con un tema de la cuarentena que siempre trae polémica, que se metió la política, que tiene que ver con las clases presenciales, Jorgito. Hay un fallo ahí de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? La Corte bonaerense no dio lugar al pedido de los papás de un colegio de San Isidro. Se declaró incompetente, Mariano. Esto es lo que dijo la Corte, que ya había rechazado una cautelar y ahora rechazó un amparo. La presentación, dijeron que es inviable por falta de competencia, ya que se estaba, diríamos, lo que se estaba tratando era algo que correspondía a una decisión federal. O sea, siguen sin clase, no hay cautelar, no hay lugar, digo, al amparo y a la cautelar por parte del requerimiento de los papás, ¿no? En este caso de San Isidro. Y quiero sumar una línea a lo que comentaba Ariel, que lo dijimos hace mucho tiempo en este programa, que es esta apertura que puede demostrar Juntos por el Cambio, y se dio finalmente el almuerzo de Mauricio Macri con el DIPI, que lo habíamos dicho también en este programa, claro, vinculado con una posible candidatura en la matanza. Bueno, atentos con eso. Ale, confirmame, ¿por qué te agarrás la cara? ¿Por qué el DIPI no puede ser candidato? ¿Acaso Tevez no puede ser candidato? No seas malo. Bueno, no soy malo, listo, seguimos hablando. Dame fechas. ¿Cuándo se tiene que resolver lo de Juntos por el Cambio? A ver, lo pueden resolver el último día hábil previo al cierre de las listas, ¿no? Pero tienen una fecha preestablecida para que esto no suceda tan al límite, y es el primero de julio. ¿Primero de julio? El primero de julio. Ya determinan si hay paso, no hay paso, cómo serán esos pasos, cuál será la distribución necesaria para poder integrar un candidato en las listas que no ganen, es decir, de los que queden como minoría dentro de cada una de las candidaturas. Además, el primero de julio es la fecha límite que se impusieron los dirigentes de Juntos por el Cambio. Bueno, bueno. Perdón, y creo que hay otra fecha que es límite, que es hasta el 24 de julio para escribir las candidaturas. Ahí es donde vamos a saber la verdad. El primero de julio dijeron, bueno, no vamos a seguir discutiendo mucho tiempo. Claro, claro, sí, sí, sí. Muy bien, exactamente. Está bien, lo que ya le dicen a los plazos legales, los plazos políticos, es decir, muchachos, muchachas, acá nos ponemos de acuerdo o no. Bueno, ¿y por qué vos decís que el peronismo va a estar en modo campaña ya todo el tiempo? Ale, ¿qué es lo que planteás cuando decís que está el peronismo en modo campaña? A ver, los intendentes ya aceptaron que no van a tener la posibilidad de presentar el amparo que los faculte para una nueva reelección, al menos durante este año, al menos durante este año, que siga discutiendo el tema de la pandemia, las vacunas, la crisis social, la inflación, no hay margen. El único margen que tienen es esperar. Entonces, como lo único que tienen que hacer es esperar a ver cómo le va al gobierno y a nadie lo puede beneficiar una derrota, entonces, ¿qué dijeron entre todos los sectores? Chicos, violín en bolsa, vamos a hablar mal y pronto. Vamos a trabajar todos para una victoria y después, con la victoria en la mano, vemos. Por eso, de ahora en más no vas a ver estas discusiones, salvo desde parte de los movimientos sociales como Evilio Pérsico, Chino Navarro, el movimiento Evita, que pide alguna cuestión más de solución para su propia fila, para su propia clientela. ¿Por qué? Porque dice que se la quitan, si no, otros movimientos sociales. Más allá de esto, Máximo Kirchner, los intendentes, Sergio Massa, Axel Kicillof no habla de política, por supuesto, Cristina Fernández de Kirchner, el Instituto Patria, nadie, nadie, nadie va a empezar a discutir sobre lo que piensa del otro como venía pasando hasta hace 20 días atrás. Bueno, vos coincidís, Jorgito, decís que la interna sigue en el PJ y que eso también se va a ver reflejado en la gestión de gobierno, Jorge. Sí, así es, Mariano, porque vos sabés que Gray, bueno, sigue todo esto y no deja pasar oportunidad para marcar la diferencia. De lo político se fue a la gestión. Mientras Máximo Kirchner quiere poner más impuestos a los ricos y impuesto a la riqueza, Gray dijo, que es la clave política, justamente que el Estado debe apoyar las inversiones con exenciones impositivas como, por ejemplo, ya se está llevando adelante en Esteban Echeverría. O sea, él propone reducir tributos a quienes producen. Dos modelos de país distintos, lógicamente, ¿no? Queda claro esto, que las diferencias políticas se trasladaron a la gestión en este sentido, Mariano. Claro, claro. Bueno, tenemos que cerrar. Antes de irnos, les trajimos un regalito. Nuestra producción siempre les trae algo para alimentar la esperanza, para los que tienen la vacuna, para los que van a... ¿Me dejás? Sí. Un datito de color. Sí, dale, dale. Hoy voy a retirar uno de los presentes que habitualmente dan los intendentes por el Día del Periodista. Sí. Este intendente peronista me dio un presente cuya marca es Gato. ¿Qué? Uy, qué peligroso. ¿Y qué? ¿Qué es? Contanos, ¿qué es? No, no. Es un sostén para notebook, netbook. Ah, mirá. Está muy lindo el artefacto. Pero la marca Gato. Me dicen que es muy conocida y que a vos no te la dieron de casualidad esa marca, me dicen. Pero bueno. Ah, ¿no creías que era por su cercanía al macrismo o no? No, no. Ah, ok. Mirá, con este videito cerramos. Porque hay cosas en las redes que son insólitas. Al momento de vacunarte, y hay algunos efusivos que se expresan con alegría, con pasión, con política. Pero hay cosas que más allá de eso te da vergüenza ajena. Se los regalo, muchachos, para cuando ustedes puedan hacer algo parecido el día que les llegue. A Jorjito ya les llegó y lo celebramos. Cuando les llegue el momento de la vacunación. Así lo tienen que festejar. Ponelo, ponelo. Con este... Con el fusil en la mano. Y erita en el corazón. Montonero, patria o muerte. Los soldados de... Gracias Alberto, gracias Cristina. Peronista, quinerista y montonero. ¿Cuál es? Cuando te toque, algo parecido podemos ver. ¿Cuántos títulos? ¿Cuántos títulos? ¿Cuántos títulos? Ahora, ¿se puede ser albertista, cristinista y montonero? Bueno, este hombre... ¿Tener los brazos tan flaquitos? Este hombre dice que sí. Chao, que lo disfruten. Buena semana. Se quedó pensando cancelar. A ver si todo eso puede confluir en la misma persona. Vaya una sola. Bueno, nos vamos, nos vamos, gracias. Nos vamos, chau, chau. Nos despedimos en 7 días, volvemos en 23 en punto. Buena semana para todos. Chau, gracias. Chau, chau.